Si tu cuerpo me pide un deseo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licor y los dedos Mira la vieja, bien pegada Ahora es que él, a la pared Con la demo, pam, pam, pam Ahora es Bala disco, ticpito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, sores y tírame un pedacito Tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito Tú y lo sacudes, me dices que la desnude Que le besa el cuello y que no disipule Yo lo mando porque sude, me ella quiere que le ayude Me dice, vamos pa' bajo, pero aquí ya me la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando hay perreo Y de repente recuerdo lo viejo Todo el mundo pegó la licor y los dedos Mírala bien, bien pegada Ahora es que él, a la pared Con la demo, pam, pam, pam Ahora es Si tu cuerpo me sigo, entramos en el juego Y si recuerdas, no lo tienes pa' luego Deja que eso para acá, humo y pa' allá, humo y pa' allá En el juego, tengo una esquina a acercarte Puro a besarte Baby, contigo en fe Me veo floteando cerrado, tú me quieres dar un roce La pista, tú me lo dices Y te suba el volumen pa' que la disco destroce Si pudieras ver como estoy Hecho mierda sin ti Escondiendo el dolor Me deprime cada canción Esas que hablan de amor Como el que yo perdí De luna esa huella se dice inundar Pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar Con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular Pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me peladoro tanta soledad Después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez Intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez Después que lo dejé Y esta noche en vez de olvidarte Yo sigo extrañándote No sé por qué Yo por perro me lo busqué Yo por perro me lo busqué No sé por qué Yo por perro me lo busqué Por eso tú estás a esconder Llevo cinco papas de mujer Pensando en usted Te prometo ya pague lo que fallé Cuando salte ese juego tú me llamas También te recuerdes todos los besos que te daba a mí Dime dónde estás no te consigo Cuando borracho loco quiero estar contigo Hoy no somos nada de amigos ni enemigos Pero cuando tomo pienso en verte castigo Solo llamo Cuando tú me pienses en tu drama No te creas lo que dicen de mi fama Estás con otros pero sé que tú me amas Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud A su salud Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez, de la manera como me entregas, tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas, 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 chocas Te pones de espalda y me chocas, te pones de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobes y buscas que yo te coma Eres tú demoledora, me gusta como me chocas de tu baila Bajandota, el calor no se suave ni las partes que rozan Las palabras provocan el reír, azotándote Como estás mirándome que envuelto mi copa Hace que si ya tú estás dominado Y no es tu boca, con mi boca te beso, tú, ah, y tú me gustas, tú, ah Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la palla Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso Mami, el sexo Mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo Mami, chocas Chocas, 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 chocas Y te mueres en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te pones de espalda y me chocas Te pones de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, mamia Ese lo te quiero Me gusta tanto tanto y yo también me bellaqueo Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo Yo sigo insistiendo a pedir perdón Y tú sin mí Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram Y aunque importa el que dirán baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante A cada instante En todo momento Sabes que yo soy parte Como el loco Obsesionado Miro la foto Que me has mandado Me conoces Y ya sabes Lo que quiero hacer Sin pensarlo En todo momento Por un segundo Por un segundo Solo es tú y yo Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Si nadie se meta Ni amigos Ni familia Lo nuestro es por siempre Como dice la Biblia Mi alma que me lava Y media naranja En mi corazón Tú eres la que manda Los mejores besos El sexo es distinto Si mañana te pierdo Vuelvo y te conquisto Dame la mano Que estás más segura Que nació para mí Me jura y me perjura Somos tierra y agua Las nubes del cielo Bebé lo que amo Sobran lo que quiero De mi felicidad Tú tienes la llave Mamiá que es tuya Y tú no lo sabes Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Disfrutemos el momento Sé que tú quieres lo mismo Que yo Hacer el amor Perder el control Quedar sin aliento Y que nos lleve el viento Hasta un lugar Donde estemos los dos Fuera de este mundo Por un segundo Solo es tú y yo Porque yo soy tuyo Porque yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Yo soy tuyo Pero tú tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo Disfrutemos el momento Y ya lo decidí Y ya lo decidí Y ya lo decidí Y ya lo decidí